Ché, Mabe, ¿tenés alguna historia de terror para contar? Ella tiene historias de terror ahí en su campo, Mampuche. ¿Viste que recién te contó que ese lugar que era medio raro? Ese lugar que era medio raro en realidad no es que era raro. Era un lugar en un cementerio. El nombre del lugar donde mi papá compró terreno se llama El Tume. Y El Tume en Mampu Bucú significa cementerio. Y ahí empezaron todos los dramas. Y mi papá cuando compró privatizó el agua. Entonces empezaron todos los dramas aquí en la comunidad. Imagínate, ¿no? Imagínate unos gringos llegando, comprando terrenos, homologios y privatizando. Y empezaron todas las maldiciones. Vamos a tirar maldiciones, maldiciones. Empezaron a hacer cosas de las campañas. Rarísimas. Querían sacar de ahí. Y ahí empezaron a pasarse. Pero todo comienza con ruido, ¿verdad? Que la más sensible lo sentía, que era yo. Pero mi nave me creía. No me creyeron en mucho tiempo. Empecé como con pesadillas, con sueños. Me empezaron a llevar a machi, a todo. Hasta que mis viejos, cuando yo crezco, construyen las cabañas. Y dentro de... son 12 cabañas. Entonces están dispersas por los campos. Entonces hay unas que son las que están como más cerca de este mato. Que son las cabañas 4, 5 y 6. Las construyen para allá. Y la gente empieza a ir a arrendar a esas cabañas. Y empiezan a haber los problemas. A mitad de la noche, estábamos todos durmiendo la primera vez en la casa. Y a mitad de la noche, están arrendando las cabañas. Llega a golpear el tipo que había arrendado a la... Y dice, nosotros nos vamos. ¿Cómo es que se va la mitad de la noche? Y me arriesgan los viejos de la noche. Y le dice, mira, nos han golpeado la puerta. A todo lo que da, ¿verdad? Más de 5 veces. ¿Verdad? Nosotros salimos y no hay nadie. Esto ya es joda. Nosotros nos vamos. Tengo hijos, están todos con miedo. No pueden dormir. Algo está pasando aquí. Nosotros nos vamos. Ahí empezaron las historias. Y ahí quedaron malditas las cabañas. Y ahí empezaron toda la historia. Amigos, pareja, abuelos. Gente que iba a esas cabañas, a mí me quedaba a las horas. Habían golpes. Tipo, mi papá... No, se metieron en negocio para no... Era el más miedoso. Mi papá no se iba a meter allá. Tipo, tenía que ir a apagar las luces de las cabañas. Porque tú crees que hay luces en todos los pasillos. Que era un campo. Tenía que ir a cerrar el portón en medio de la noche. Era un campo nada, güedón. Donde pasaban huedas terroríficas, ¿entiendes? Entonces... Puta, güedón. Era como suplicio en la noche. ¿Y qué mierda iba a apagar las luces? ¡Nadie! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! Entonces lo que empezaron a hacer... ¿Quién cierra el portón? Lo que empezó a hacer mi papá es que empezó a apagar a los hijos. Porque el viejo era el que más se cagaba de miedo con ir a ese lugar. Era como, no, siempre no. Yo voy a cerrar el portón, que era el lugar donde... Puta, fue un interruptor, me apagaba todas las luces, estaba al lado de la casa. ¿Qué hiciste? Y... Nada, pues ahí nos turnamos y el que quería plata y quería salir, le iba a apagar. Pero era... Y era como... ¡La, la, la, la! ¡Qué fuerte! Y Julián me recibió. Recibió. Una vez empezamos a dar cuenta de que lo que había ahí... Ah, porque después empezaron a trabajar gente, porque empezaron a dar como... Empezaron a trabajar con grupos, con cajas de compensaciones, mucha gente. Entonces, trabajaba mucha gente ahí. Señores que cocinaban, andaban el almuerzo, cena, que se yo. Y ellas veían. Veían tipo... No sé, pues cuando llegaba el bus de la gente, ellas veían cuando la gente pasaba, andaba... Por las ventanas, ¿verdad? Veía gente pasar, ya, llegó el bus, ah, llegó el bus, empezaron a preparar todo. Y de repente, un día van así, ven pasar. Una persona, tipo... Pasó un caballero, ese punto. Ah, llegó el bus, llegó el bus. De repente, nada. Pasó una persona, ¿qué pasó? Y de repente van, no hay nadie. Y recibió. Ya. Y empezamos a darnos cuenta, y ahí, bueno, ellas cuentan mil historias también, de que cuando tú hablabas de eso, empezaron a aparecer. ¿Cómo que le llamás, no? Cuando tú hablas de eso, abres portales. Abres portales. No, Abel, lo hace, justo abres. Abres portales y nos llamas. Abres portales. Es como una... Es una... Una... Un radar. Tú haces así. Te confía, así. Plento y mucho más, ¿eh? Y ya, ¿sabes cómo no dimos cuenta de eso? Y mi hermana está con el novio. Tipo, solo en el campo, estábamos todos fuera. Están haciendo un asado, pero resulta que ella cuenta la historia así, tipo, empezaron a hablar del tema, como que sacaron el tema y empezó a decir, no, no, no hablen de eso, por favor, eso está prohibido. Tipo, hablan y algo pasa, siempre algo pasa. Y va así, de repente, están hablando y de repente un sonido. Van a ver a la cocina y había una mesa redonda que era la que estaba en la cocina y había un mantel con un aceite, con cosas en la mesa y dicen que el mantel estaba arrumado en medio, como que alguien lo tiró hacia arriba entonces tenía como la forma hacia arriba, estaba el aceite derramado en el piso, las cosas tiradas. Es como que alguien una vez el pescado lo hubiese tirado para arriba y ¡pum! Derramó todo. Y ella dijo, yo les dije, eso no se habla. Y mira la música. Yo quiero ir al bañito a mí donde acompaña. No, no, yo no pienso salir de la carpa. Yo no salgo de la carpa. Por aquí, mira. No, la que sale de esta carpa hoy la queda. La vos protegido, hermano. Ella tiene la toda delanca ahí en la mía, así que... Aquí tenemos, habemos tres que estamos consagrados. Falta esto. Hay consagrado. Bueno, ahí salió un cuentito de terror auspiciado por la Mabel que nos dio miedo a todo. El Ari está re cagado. No quiere ir a hacer pis. Parece que íbamos a implementar la latita. Un viejo invento de cuando iba a pescar con mi padre. Yo con mi viejo usábamos un invento que era la latita, ¿viste? La dejábamos al lado de la carpa con una botella partida al medio. Mirábamos ahí y lo tirás. No tenés que salir. Está bueno, cuando llueve es genial. Y cuando hace mucho frío también. Bueno, estamos saliendo de la casa. Estamos yendo a un mirante la concha de mi madre. Toda esta... Todo mojado esto. No se ve mucho. Bueno, estamos en el mirante pero de noche, en la oscuridad. No sé si no se ve. Ahora estoy enfocando, por ejemplo, se ve la espuma del mar golpeando contra las piedras y después se ve allá la otra playa, la playa Mole. Pero, no, ¿ves? Acá no se ve nada. Ahí está Ale, por ejemplo, silbando, buscando a las chicas que fueron a hacer pis y no se ve nada. A ver, ahí me estoy haciendo con la cámara selfie. Tampoco, no se ve nada. No se ve nada. Y salimos, yo salí... ¡Ahí vienen! Allá vienen, mirá. Allá. Se fueron allá a hacer pis y yo salí en Maya porque para no mojarme porque estaba llenando pero justo ahora paró yo, aparentemente. Así que está bueno. ¿Qué fue lo que encontraron acá? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Vamos a buscarlo. A ver. Estamos inspeccionando. Cuidado, y ahí hay un barranco, ¿qué es que está ahí? ¡Qué barranco! ¿Eso qué es una macumba? Estamos buscando un bicho. Un bicho grande y peludo que se mueve rápido. Ah, pero por ahí era un super ratón. Ahora que lo pienso. Sí, mejor no quiero investigar más. No quiero investigar más. Hagamos lo que vinimos a hacer al mirar la noche. Estoy yendo a buscar unas ramas que vimos que están buenas para prender fuego pero nada, para mí no se va a poder prender porque está re mojado eso. Pero Mabel dice que ella puede prender fuego y la verdad es que si puede prender fuego es un golazo porque estamos todos mojados ahí, no tenemos fuego. El fuego es fundamental. La verdad me da un toque de cagazo se le estáis haciendo, ¿viste? Andar de noche por el medio del mato. Mirá, por los lugares donde me tengo que andar metiendo buscando el fuego este del orto, ¿viste? Pero bueno, nada. Ay, ¿dónde estaba grabando en cámara lenta? Por eso no se vi un choto. ¡Qué verga! ¡Ah! Subió la marea. Subió la marea. A ver, ¿esto se lo llevaron? No, acá está. Acá está las ramos. Estas. No, está re... Está re húmedo esto. No, no se puede. No sirve. No, no sirve. Y ahora pues está lloviendo ya. Está grabando a llover y no voy a poder volver. Voy a volver. La misión fue un fracaso. Hoy no encuentro la ruta de regreso. Acá. Uy, justo cayó el agua. Uy, salté justo. Salté justo. Acá. Oh. Uy, casi me mato. A ver, por acá. Ahí va. Esto es terrible, che. Ay, no, yo tengo el, el, el coso abierto, la mochila abierta. Uy, casi me mato. Por acá. De vuelta. De vuelta con vida. De la expedición. No, 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 no. No, no, Gracias.